Uruguay ha hecho referendos para ver si vende parte de sus aguas y que dice el pueblo uruguayo, no. Fuerza compañeros mexicanos, no se dejen robar por el Tratado de Libre Comercio. Los bolivianos están recuperando sus recursos naturales, minerales, aguas, gases, petróleo, cobre, café, papas, cacao, ovinos, vacunos, porcinos, aquecidos y otras más cosas dentro del país. Pero que les devuelvan todo, todito. Ollente Humala es el nuevo presidente de Perú y ojalá se reputara en todos los recursos naturales, por ejemplo, el cacao, el café, las papas, la madera, la plata, el cereal, canas de agua para el pueblo de Perú. Pablo y Don le roban el oro argentina con las mineras de Pascualama y de Veladero. No se rindan. Estados Unidos tiene madera, vid, cereales, algodón y tabaco y a pesar de todo lo que tiene sigue robando. A Chile le han robado todo, el oro, la plata, el carbón, el hierro y el cobre. Chile no tiene nada, el vid lo convierten en vino y lo envían a Europa. Los cereales están muy caros, el kilo de pan está a mil pesos, la madera igual y las papas también están muy caras. Chile no nos ha dejado nada. Casi nada. Brasil es la primera economía en América Latina, la segunda en América y la séptima en América Latina. Y son tan ricos porque no se ha privatizado el petróleo. En Paraguay se ha encontrado un gran crecimiento de Urán y ya está explotando por una empresa que se llama Chris Hiller Transantes de Canadá. Vamos paraguayos, no se dejen robar por los canadienses. No dejen que les quiten sus ganas. Por eso, por esa empresa Chris Hiller Transantes, que nos desrode sus recursos naturales. En Colombia tiene una empresa nacional de petróleo llamada Eco Petrol, que saca el petróleo suficiente para la demanda del país. Estados Unidos tiene cobre, oro, hierro, palo, plata, aluminio, uranio, carbón, petróleo, caprinos, porcinos, vacunos, ovinos, madera, cereales, algodón, tabaco, vid. Y a pesar de esto, andan robándose los recursos de otros países.